En el sublimar, si me fuiste en la razón en mi existir, a orarte para mí, tu y yo. Y los besos yo encontraba, era lo que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia del mamón, que con algo igual, que me hizo comprender todo el rito del mar, que me hizo sacrificar, apagándola después. En el sublimar, si me fuiste en la razón, en mi existir, a orarte para mí, tu y yo. Y los besos yo encontraba, era lo que me brindaba, era lo que me brindaba, era lo que me brindaba. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Porque lo mal no te igual Que me hizo comprender Que lo mangué de tu forma Querer te lo santificar Abatándola después Alguien a tu amasura Si tu amor no viviré Si me fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue de mi amor Tus besos yo contaba El valor que me brindaba El amor, el amor y la pasión El amor y la pasión El amor y la pasión Que bueno, que pasión